hola qué tal amigos nuevamente llega su amigo dante gonzález para darles otro review sobre un producto más que he estado probando este producto que es speed stick de larga duración body spray este que les puedo decir de este producto de estado santo como que estará bueno unas pues que será unas dos semanas o menos usando lo hace como uso de cada día uso uno diferente pero está muy bueno y me ha estado gustando es la versión body spray en el mismo número de spray de speed stick pues la verdad huele muy bien huele muy fresco huele muy limpio y en relación a precio calidad a bastante bastante bueno el speed stick tiene casi todo lo general no le ponen lo que viene siendo la el aroma de le ponen a un nombre y como que dice de la línea cool el aroma life para no te explican una no haya un lugar o una referencia que te digan más o menos como huele o bien no pues no los puedes estar abriendo en la tienda de mal gusto pero pues resulta que éste tiene un aroma estuve buscando hasta que alguien escuche por ahí decir bueno no referencia a esto pero decir tiene un aroma a manzana verde un ligero aroma a manzana verde eso es lo que yo pudiera definir este este a manzana verde con algunas otro tipo de especias vamos a decirlo y huele bastante bastante fresco te da una sensación de limpieza es lo que me gusta y como que también te da un ligero ligero ahí pero muy ligerita toque de tipo como él no sé pocas palabras huele fresco con un toque de manzana verde más para que se ve claro siempre cuidando el toque de aroma varonil verdad no uno huele dulzón como perfume de mujer huele bien huele varonil y pues qué más les puedo decir no le veo yo por aquí que mencione algo de la duración nada más dice obviamente que es con a ver por ahí se ve mejor fragancia de larga duración más no como en otros desodorantes que dicen 24 horas 48 horas no no porque realmente ninguno de ellos cumple con esa promesa pero este caso pues si te aguanta unas 8 o 12 horas si te las aguanta un día usando este producto te levantas en la mañana te pones tu desodorante ya para la noche llegas a tu casa y se me hace que si te aguanta verdad como quiera pues ya sabemos que el body spray es de confianza también la marca para los que gusten adquirir este producto mi review es que está muy bien digo en tono de broma que el bote parece este un poco como de insecticida pero no no es insecticida es un es un desodorante del 1 al 5 donde 5 es el mejor y uno es el más gacho yo si le doy un un 4 4 y medio el 4 se lo doy no le doy el 5 porque realmente nada más es el producto que lo muestran así siento que le lo volvería a comprar si o no si lo volvería a comprar porque porque el aroma huele muy bien y si te dura un al menos un día si te dura entonces es mi review las decisiones de ustedes de comprarlo o no les saludo a su amigo dante gonzález que tengan un excelente día hasta luego